Ahora vamos a empezar con lo que son los trajes de baño. La temática es Copa América. Pero antes de empezar quiero decirles que del casting que hemos tenido van a haber muchas ganadoras. Y van a tener una prenda de Sheila. Así que chicas háganlo espectacular. Vamos a comenzar este desfile con Venezuela. Muchas gracias Venezuela, aplauso para ella. Continuamos con Panamá. Muy linda Panamá, ese color azul le resalta bastante a su color de piel. Muchas gracias Panamá, aplauso para ella. Continuamos con México. Muy linda México, aplauso para ella. Y obviamente tiene que estar Perú. Bueno, ella tiene todo el estilo limeño. Caballo lacio, negro, como cualquier limeño. Ahí representando un poco bio. Muy linda Perú, como siempre. Aplauso para ella. ¿Qué es? ¿Qué es? Tenemos otro representante de Venezuela. Es un color distinto, también bastante llamativo. Dos, seis, 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 seis. Me gusta su cabello de esta venezolana. Buenito me gusta. Muchas gracias, aplausos. Seguimos con Argentina. Bueno, Argentina nos ganó ayer, lastimosamente. Muy linda Argentina. Muy linda Argentina. Gracias para ella. Y terminamos con Ecuador Vamos a terminar el desfile con un fin de fiesta, invitamos a todas las participantes Y aquí las tenemos Ella es Venezuela, representada por Tatiuska Panamá, Andrea México, Araceli Perú, Nathalie Venezuela Fabiana Argentina Loreana Y por último Ecuador Dulce Aplausos para ellas Bueno, después de toda esta actua sesión de desfile Hemos podido apreciar que ha sido bastante competitivo Todas las habilidades y actitudes que se han presentado en el certamen De la agencia Angels Lim Para mí, yo las premio a todas porque su actitud, su habilidad, su desenvolvimiento Y su pasión por el modelaje hace que tomen esa fuerza, esa fuerza de voluntad que requiere todo inicio de emprendimiento Bueno, quiero felicitar a Andrea Andrea Bravo Aplausos para Andrea Aplausos para Andrea Muchísimas gracias Estoy muy agradecida Aplausos para tu carismático Muy lindo, Rodríguez Muchísimas gracias Fue un honor tenerla aquí el día de hoy Además, sus prendas están súper hermosas Gracias Araceli Araceli Muchas gracias Lo has lucido espectacular, como todas Muchísimas gracias Con mucha carismática Bien, continuamos Continuamos con nuestra premiación a nuestro querido Perú Ah, en algo, en algo hemos ganado Y el último, a ver, ¿a quién será? Bueno, siempre estuvo apasionada y mostró mucho interés por el producto ¿A quién quiero brindar? A ver, a ver ¡A Venezuela! Me faltó uno Me faltó uno Dice que faltó uno, vamos a traer ese uno, a ver Un premio, un premio más chico ¿El rojo? ¿Para quién será? ¿El rojo? Ya, gracias A ver A ver, el último, el último El último ¿Quién? Para Argentina Hola ¡Gloriana! Gracias para todas Bueno, quise traer más, pero luego Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy linda Sí, también Para todas las felicito Muchas gracias Muchas gracias Aquí, estimado Manolo, que quiere dar algunas palabras Sí, impresionado por lo vivido esta tarde aquí en la Escuela de Ángel Agradecer a las Praderas Agradecer a Robert Agradecer a Robert Que se proponen A nombre de Manolo Sáenz Que les hablo A nombre de Radio Unión Manolo TV Perú Manolo Sáenz Televisión Muchísimas gracias Y felicitaciones a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Agradecer a los Agradecer a los